El Partido Revolucionario Moderno, brisa, mesa, imagen, míralo ahí, oh my god, tanto Danilo Merida como Revolucionario Moderno, por eso ha logrado crear Ahora Luciano, con la verdad en las manos, Ahora Luciano, es de Israel, es de Puerto Rico. Buenas noches amigos, yo bien, y usted, y tú. Excelentemente bien, sobre todo por el favor de la sintonía de todos esos amigos televidentes, que como cada noche se dan cita con nosotros. De inmediato vamos a entrar a la noticia. Bueno, hay ahí un video, una foto, Leo, que yo quisiera que tú me la pases, es un accidente de una patana en Altamira. Hay un video que lo enviaron también, pero Leo, nada más le ha llegado la foto, enviado por Manuel Descartes, que precisamente envió el video y envió las fotos, de una patana, repetimos, una patana que chocó ahí en Altamira, con esa guagua fue. ¿Cuál fue con esa guagua? Ah, no, eso es lo de migración, no, es una foto que te están mandando, te están mandando, pero si tú quieres eso lo dejamos para más tarde entonces. Déjame eso ahí, que Eddie Quiro va a analizarme lo de la migración junto a Ángel de los Santos. Pero vámonos entonces a lo que te llega a eso, la patana que chocó, esa noticia está en proceso, nosotros estaremos dándola a conocer. Vámonos con lo que está pasando en el malecón, la situación que está pasando en el malecón sobre el carnaval de Puerto Plata. Usted me va a decir, Lucero, bueno, ustedes saben que cuando yo cojo un tema, yo no lo suelto. O sea, yo creo que en el periodismo se le da seguimiento a los temas. El error más grave es el que comete un comunicador, un periodista, un programa, es coger un tema, soltarlo y coge otro. No, 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 se le da seguimiento hasta que me demuestren lo contrario o hagan lo que ellos quieren. Sinceramente que me llamó la preocupación, ¿en qué CD está aquel? En el CD que dice malecón, Leo. Sí. Entonces, ¿qué pasa con eso? Entonces, miren, decíamos anoche que no se podía llegar a los tribunales y hay regidores y regidoras amigos míos que están guapitos. A mí no me importa, yo no cobro con ellos ni como con ellos. Ni siquiera lo molesto, ni siquiera lo molesto. Yo no le pido anuncio a nadie por eso, precisamente, para que después no crean que por un anuncio de dos mil pesos que da un regidor, usted tiene derecho a quedarse callado. Yo prefiero no eso. Pero miren, yo no sé si es que, y yo le pido a Dios, porque no lo voy a decir, que lo que yo estoy pensando no sea eso, que ya, como el juez se reservó el fallo, para mañana, no vayan a tener influencia en los tribunales de Puerto Plata, porque entonces, ahí sí estamos mal. Se prejuzgó. Bueno, claro, el tú decir que están esperando una sentencia del tribunal y de inmediato, ante la sentencia, están montando en el cuarto de mí, por los bomberos, lo que vienen siendo las cuestiones del carnaval, señores, ahora sí andamos mal en Puerto Plata. Eso significa que llueve el truenio 20, el síndico de Puerto Plata, los regidores, y lo que están organizando el carnaval no le importa a la sociedad y no le importa a la justicia, a menos que no tengan un juez en el tribunal que le haga dicho, no se preocupen, yo voy a dar una sentencia favorable a eso. Eso es lo que me deja indicar a mi entrelínea, y yo no quiero dudar de los jueces de Puerto Plata, porque hasta este momento, y yo voy a buscar, ¿cuál fue el juez que se reservó? Yo quisiera que alguien me escribiera, y me digan, ¿cuál fue el juez que se reservó el fallo? Danilo Reyes o Ramón Ramos. ¿Quién fue el juez que se reservó el fallo? Porque, o hay un desafío del ayuntamiento municipal, encabezado por el alcalde Huartel Musa, y los regidores y regidoras de Puerto Plata, y los encargados del carnaval, un desafío a la justicia, o alguien de la justicia le dijo que la sentencia era favorable para que el carnaval se celebrara en los predios que el pueblo se ha opuesto. Una de las dos. Por eso, decidimos ir a grabar, decidimos ir a grabar para que no me cuenten, para que ustedes sepan, porque en este programa, ¿y quién le habla?, nos caracterizamos precisamente por acercarnos a la verdad. Eso es lo que está pasando en el malecón, señores. Entonces, todavía no hay una sentencia del juez, porque es reservada para mañana, y ya están montándolo ante los ojos de las autoridades de la sindicatura de Puerto Plata, que son los responsables de eso. Bien, como se decía, en un recurso de amparo no se ha tomado una decisión definitiva, y Luciano sospecha, ¿verdad?, porque está viendo que independientemente de que mañana se tome una decisión o no, o no van a obedecer la decisión que el juez dictamine el día de mañana o decida sobre el proceso, o sencillamente saben qué es lo que va a ocurrir, cosa que duro, pero los jueces últimamente están muy herméticos, por lo menos para, ¿verdad?, para una gran parte de lo que es la población a la que yo pertenezco. Entiendo que los jueces en Puerto Plata son buenos jueces. Se está desconociendo lo que está ocurriendo con ese proceso, y también no quiero que se vea, como dijimos el día de ayer, señalamos el día de ayer, que es que estamos opuestos a esa maravillosa y hermosa actividad carnavalesca en Puerto Plata, que es muy necesaria porque estamos en temporada alta, señores. No es eso. El asunto es que Puerto Plata se pone en peligro y en riesgo, porque aunque la tarima está un chinchismo para abajo de los bomberos, señores, resulta que la cantidad de personas que se abarrotan ahí, llenan, los bomberos se sientan a beber ahí, ahí ves tú la gente bebiendo. Si se le ofrece a un camión de bomberos y el parquecito, Luciano, que queda detrás de los bomberos, frente a un colmadito que está ahí, valga lo que es la promoción gratuita, ¿verdad?, el parque se llena también detrás. O sea que para un camión de bomberos salió en una emergencia de ahí. Por mencionar una causal de molestia a la zona, también existe el problema de que el centro histórico de Puerto Plata está cerrado. Óyeme, lo más difícil ahora mismo es tú moverte a cualquier punto dentro del centro de Puerto Plata, sobre todo con ese paquete de calles nuevas que pusieron de una vía. Con esas calles que cambiaron de una vía ha tenido uno muchísimos problemas. Ahora bien, con todas esas calles cerradas a Lanteramota, Conseparación, La Belé, Conseparación, La 12 de Julio... Sí, pero yo no quisiera que tú te me vayas por ahí, porque siento, Ángel, y excúsame, que tú le estás corriendo una opinión jurídica. Y a ti no te luce correrle a una opinión jurídica porque entonces tú y yo andamos mal. Bueno, pues están desoyendo el llamado de la justicia, Luciano. No, porque ya no me vaya de lo que hablamos. Yo creo que aquí vamos a enfocar lo que ha de determinar mañana una decisión jurídica. Y yo lo que quiero ver, que tú con 25 años en el derecho, que de tu enfoque y no te me vaya por la tangente, porque entonces tú y yo andamos mal. Porque entonces vamos a ver que estamos dando un programa aquí de doble moral. Desde el punto de vista jurídico, ellos desoyeron el llamado de la justicia, que deja inmediatamente en stand-by el hecho de esa instalación. Lo desoyeron, no lo escucharon. Y aunque hay personas que desoyen el llamado de la justicia, posiblemente el juez... ¿Qué pasaría que mañana el juez diga, no va a ir? Tienen que quitarlo. Y montándolo, si una decisión que está en una liti en este momento en los tribunales es permitido que se levante y se haga eso ahí, o sea... Lo más seguro es que puedan los abogados ir ante el Ministerio Público y solicitar a la Fuerza Pública para ejecutar la sentencia. Eso es. Eso es lo que yo quiero que tú le orientes al pueblo. La policía va con la sentencia y demontan eso. Entonces no es necesario. Yo encuentro, Luciano, y pienso que nuestro Puerto Plata, siempre llamado a la unión de Puerto Plata, a la desunión, no nada que desuna al puertoplateño, debe hacerse en estos momentos. Que Puerto Plata necesita tanto de todos los sectores, sobre todo de un sector que organiza lo que es nuestro carnaval, que es muy bueno, pero que no hay la necesidad de crear ese problema que está ahí y que la mayor parte de los que llamaron el día de ayer, que son parte del pueblo, entendieron que podían ir hasta el cuarto de milla, todo el mundo moverse hasta el cuarto de milla. Allí en Long Beach hicieron una cosa que hizo ahí, una cervecería, y eso se llenó. O sea, la gente va, igualmente la gente va a ir hasta allá. O que les cedan la puntilla, porque eso no lo están usando ahí. Eso no le están dando uso. Sin mucha burocracia, miren, instalen eso allá adentro. Y ya. Si descartemos la puntilla, por lo menos. Pero ¿para qué le están usando? ¿Para coger sol? Sí, porque ahorita van a decir, no, porque eso es lo que quieren, que uno hable de la puntilla. No, porque se vayan para el cuarto de milla. Porque si mencionamos la puntilla, dicen, no, que todavía el patronato tiene que reunirse y ya vamos a arrancar. No, 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 cero burocracia. Porque oye, que lo que están diciendo, no es que ya no nos da tiempo a mudarlo para otro lado. No, es que el cuarto de milla está ahí. Pero lo están haciendo hoy, ¿quién te dijo a ti que no pueden hacerlo mañana? De todo modo, señores, por eso es que a veces uno se equivoca en los votos y se equivoca a quiénes representan a uno. Y sinceramente, uno se decepciona a veces de gente que son reidoras y reidoras y del alcalde que uno cree que son una cosa y son otra. Sinceramente que sí. Yo pensaba que el alcalde Huerta Hermosa, por la experiencia, iba a ser más equilibrado. Iba a ser un hombre más pensante y más prudente. Yo pensaba que esos reidores y reidoras que nos gastamos iban a ser más prudentes en tomar una resolución, quitar una para poner otra. Pero era mejor que no quedáramos con los reidores de antes. Eran más profesionales, eran mejores que lo que tenemos ahora. Y eso que ahí en esa sala capitular tenemos a tres, a dos exdiputados. Así es. Tres, dos exdiputados. Abogados, ni sedilla. Yo a veces no entiendo, señores. Si eso es con una simpleza, de un carnaval en Puerto Plata, imagínense que estoy investigando la privatización de Costámbar, ¿por qué hay un ayuntamiento paralelo en Costámbar? Una ONG. Una ONG. Yo estoy buscando los estatutos y todo eso, para poder hablar de eso también. Entonces, señores, hay una lista judicial y hoy están montando eso. Entonces, Puerto Plata no tiene síndico, Puerto Plata no tiene regidores ni regidores. Peor todavía, están desafiando al tribunal de Puerto Plata. Correcto. Están desafiando al juez que tiene que ser reservado el fallo. ¿Por qué mañana? Óigame bien, como la vida. Se puede pensar cualquier cosa, si el juez falla a favor, porque ya ya sabían la sentencia. Ay, que no sabía por qué iba a decidir. Pero no es prudente. Incluso eso es un desafío al tribunal de Puerto Plata. Así se ve. Un desafío al juez que se reservó el fallo. Que, por favor, quiero que me escriban para ver cuál fue el juez, porque le voy a dar seguimiento. Porque yo ahora, ahora, yo no quiero creer que aquí se ve una sentencia, en Puerto Plata. Que yo creo que no, eh. Yo creo en esos jueces que están ahí. Yo, este que está aquí. Porque la mayoría de las sentencias que se han dado en Puerto, que se ha evacuado aquí en Puerto Plata. ¿La gran mayoría? La gran mayoría es de la honestidad y de la seriedad de los jueces de Puerto Plata. Así mismo es. Entonces, es un desafío al juez que se reservó el fallo, señor. Sí, ¿por qué no esperar? ¿Por qué la premura? ¿Por qué predecir que le iban a fallar a favor? Donde se pone en peligro, donde se pone en peligro a la sociedad completa, cuando un camión de bomberos en caso de un desastre, en caso de un accidente, de un pariente, de uno de los del grupo, yo no lo quiera, haya que mover un vehículo con los bomberos, lo que sea, o apagar un vehículo con los bomberos, o una casa que coja fuego. Porque de inmediato fue en eso que yo pensé. Y fíjate que quienes se están quejando son los vecinos. Pero las autoridades, los mismos bomberos, debieran ellos, per se, decir, no, eso no va ahí. En Estados Unidos, Luciano, que tú lo sabes, los bomberos actúan como policía, igualito se llevan a cualquiera presa, pero claro, dan una resolución, y dicen, tú no me lo puedes poner aquí. Ah, porque allá las leyes son otras. Tú no me lo puedes poner ahí. ¿Y quién es jefe de los bomberos? ¿Quién es? El síndico. Pero ven acá. No, eso yo lo sé. No, tú no lo sabes. Pero el jefe de bomberos, fuera de él, el que va a apagar fuego, cuando le dieron la resolución, el coronel, ¿quién es el coronel? No, espérate que tú estás equivocado, Ángel. El comandante en jefe de la República Dominicana, ¿quién es? Danilo Medina. Es Danilo, si fuera ejercitora. El comandante en jefe de los bomberos es el alcalde Walter Musa. Ese tipo va a ir y dice una vana y Walter lo manda a cancelar porque Walter está apoyando a esa vaga mundería. Lo cancela. El alcalde y los regidores están apoyando a esa vaga mundería. No me diga que lo cancela, entonces. Pero ven acá, cancelado está, porque no me digas tú a mí, una pobre mujer o un pobre hombre de barrio se pone a construir hecha arena y ya va a estar toda la policía municipal impidiéndole que construya. De una vez. Ah, pero en el malecón de Puerto Rico. Por eso es que el coronel está callado el pobre. Por eso nadie le impide porque tiene el apoyo del síndico y de los regidores y regidoras. No se atreve, coronel de los bomberos, que sabe técnicamente que eso no se debe. No pueden bloquear el cobalt. Ah, tú tienes una cosa, que mañana aparezca un pobre en un barrio para poder poner un platico para que tú veas cómo lo agarran, le dan golpe a la policía municipal y lo mandan al diablo. Ah, porque ahí no hay interés para la sindicatura. Pero fíjate, te lo voy a explicar jurídicamente como te gusta. La ley 241 prohíbe estacionarse frente a un hidrante. Puede venir una grúa y llevarte tu vehículo. Porque la ley 241 así lo autoriza. Un hidrante. ¿Qué se deduce de eso? ¿Qué se desprende de eso? Aquí hay hidrantes. ¿Qué se desprende de eso? Que si eso es con un hidrante, tú no puedes ir a crear un bloqueo al cuartel de los bomberos. No puede. La propia ley 241 prohíbe lo del hidrante. Debe prohibir mucho más que usted vaya a bloquear lo que es el cuartel propiamente dicho de bomberos, porque ni siquiera el camión va a poder salir. Entonces, esa multitud que se reúne ahí y qué bueno que van a disfrutar y a compartir. Pero dejan su casa cerrada o dejan a veces los niños, las mujeres. Puede coger fuego. ¿Por dónde va a salir el camión? Yo voy a decir lo mismo que cuando he librado a través de mi programa y donde y los programas quedó y lo mismo. Yo me opuse a la privatización de la comercialización del cobro de Cora Plata. Me dejaron solo. ¿Verdad? Ahora, yo cumplí con una misión y voy para Cora Plata para que me den anuncio. Pero yo cumplí. Yo me opuse a la construcción del anfiteatro en la puntilla del malecón y me dejaron solo. Igual que Edi Quiroz. Y me dejaron solo. para que ustedes sepan. Y me he puesto a un sinnúmero de cosas pero con el gobierno se impone un sector, un anillo que hay en esta ciudad de Puerto Plata. De la misma manera entiendo que hay que proteger hay que apoyar comercialmente el calabar de Puerto Plata. Correcto. Hay que apoyarlo y ahí estaré apoyándolo. Ahora, donde no estoy de acuerdo es el lugar que se va a hacer por el problema de seguridad de Puerto Plata. Y a mí no me ven a que el otro año pero el otro año trajo problemas. A todos los que porque por eso es la experiencia porque trajo problemas. Lo tiroteé. En ese aspecto. Insisto. Pero otra cosa. Hay una arrogancia hay una prepotencia de lo que organizan el calabar del alcalde Walter Musa de los regidores y regidores que están callados que no han dicho ni esta boca mía. Porque ellos pueden llamar. No, no conviene. Leo, si llaman el regidor me la pasa. que no van a llamar porque si se ponen en contra del alcalde después no han mordido en otras cosas. No, hay valientes. Déjate de baile no te hagan el loco. Entonces, esta situación que ustedes ven ahí yo le pido a Dios que no hayan contaminado o no crean que el juez lo estén contaminando y lo llamen por amiguismo porque los jueces en Puerto Plata en esta ciudad se respetan hasta ahora. pero es un desafío a un dictamen jurídico que hay que dar. Así es. Eso entiendo yo. Pero si el juez también fallara a favor la justicia se va a desacreditar en Puerto Plata. Se va a desacreditar en Puerto Plata. Porque lo que le están diciendo a la ciudadanía es que ellos sabían la sentencia. Aparentemente ellos están prejuzgando lo que va a decidir el juez mañana. Están desafiando al juez. Así es. A menos que no tengan una bola mágica y sepan de antemano qué es lo que va a suceder con esa decisión que el día de mañana tomará el juez con relación a ese caso. Y reiteramos nosotros tanto productor de este programa que es Luis Luciano Vázquez como Ángel de los Santos que le acompaña de que no es que estamos puestos a carnavales. No pueden estacionarse a menos de 300 metros del área donde está ubicado una estación de bomberos. Del área de instalación al cuartel es menos de 50 metros señores. Pero es lo que te estoy diciendo. No, tú no dijiste eso. Sin fiel. No, no, tuve otro abogado que decímelo. No, no, usted se me fue por otro lado. Tuve otro abogado que decímelo. Usted tiene problemas. Sin un hidrante tú no te puedes mencionar. Usted pues no enfrenta a Guate a los regidores está conciliando. Ese pendejao. Mucho menos pueden ir a bloquear el cuartel de los bomberos. Es que eso se infiere. Hay que utilizar el más común de los sentidos que es el sentido común Luciano. ¿Qué nos pasa a los puertoplateños? Nosotros apoyamos reitero 100% la actividad del carnaval. Ahora el lugar no es adecuado. Pero se le suma el problema de que la ciudad está bloqueada y tampoco se puede circular. Señorita, hay desahogo de esta ciudad. No, no, propone que no esté bloqueada porque yo ni quiero meterme ahí. No tiene un problema. Es que la ley dice que no puede estacionarse a menos de 300 metros del área donde está ubicado una estación de bomberos y esta está en el área de instalación del cuartel a menos de 50 metros. O sea, que están violando 250 metros. Ah, porque es el todopoderoso Walter Musa. El todopoderoso de los regidores que ya el PRM no tiene regidores en el ayuntamiento. El partido reformista no tiene regidores en el ayuntamiento porque todos dicen lo que dice el alcalde Walter Musa. Pero es que yo me voy más lejos, Luciano. Es que la multitud copa el cuartel de los bomberos. No es solamente el vehículo que está a 200 metros. Es que eso se llena. Vamos a la pausa. Es una multitud. En breve accidente de Patana para pasar las imágenes entre otras importantes noticias. Yo espero que el juez bueno. Gracias. 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 Bueno, señores, de regreso. Esto es ahora, Luciano, con la verdad en las manos. Vamos a ver, Ángel, de inmediato lo que viene siendo un accidente ocurrido hoy, accidente de la carretera a Puerto Plata a la barrete a la altura de la comunidad de China de Altamira. La China. Una patada pedió el control tratar de chocar frente a un camión. Miren ahí, esas son las imágenes que poco a poco le estaremos pasando. Eso le decíamos cuando comenzamos con esa noticia era que queríamos comenzar. Ahí está, ahí está claramente como una patada que eso es otra cosa que con el tiempo en este país debe controlarse el sobrecargo. No, no. Recuerda que se vuelve un camión sobrecargado. Eso no es sobrecargo, es la cuestión de que en la situación de la carretera a Puerto Plata si hubiese sido una carretera de cuatro vías no sucede eso porque fue que la patada perdió el control al tratar de evitar chocar de frente con un camión que hizo un rebase temerario. Es que no es temerario, que eso es muy estrecho. sí, pero el problema de eso no era... Y mala la carretera. Ahí sí, pero no me diga que es por carga porque entonces desinformamos y tenemos que informar porque no echarle una vaina al pobre patanero. es que las calles son estrechas. Otro tipo, un camión trató de pasar muy temerario, es de un CISAP para no chocar y se viró. ¿Quién es el culpable de eso? El gobierno. No son esos choferes. No, no, para nada. Es la condición propia de la carretera Puerto Plata-Navarrete. Es el culpable. Usted va a decir, ah, el gobierno ¿qué tiene que ver? Sí, claro que sí. Sí, tiene que ver. Aparte del temerario chofer imprudente, asesino, que sabe que la carretera está mala y es como quien dice de una vía, entonces no podía ser lo que viene siendo ese CISAP, ese rebase temerario porque el dueño del camión tuvo que crear un CISAP y ahí están todas las maderas. Mira lo que pasa, Luciano, el mismo estado de esa carretera que yo real y efectivamente entiendo, si usted busca en el diccionario qué es una carretera y qué es una calle y quizás, solo quizás llegue a una calle la categoría de eso que utilizamos como carretera a alta velocidad. Resulta que cuando tú vas detrás de una patana muy lenta o cuando un camión va detrás de otra patana muy lenta llega un momento en que cuando tú tienes una hora caminando y no acaba de llegar a un punto que tú lo recorrería de manera normal en 15 minutos y ya tú tienes una hora el ser humano se desespera y es por el estado de esa carretera el estado de deterioro y es que el volumen de vehículos que transita por ahí también es enorme no se adecua no se ajusta a lo que es ese camino vecinal ahí tú eres bueno ahí eres bueno hablando ahora cuando se trata de criticar a Walter Musa no sé si tú tienes un cheque pero tú no lo criticas ahí te desesperaste ahorita no sabía ni la ley que tuvo un abogado que llamarme a mí y decirme a mí metros y todas esas cuestiones ahora no ahora tú no puedes negar que el comisor no me venga tú con pendeja se siguen las construcciones de casa ¿verdad? vamos a buscar esa imagen de inmediato ahora gracias miren yo propuse una marcha yo propuse una marcha para este domingo pero yo la voy a suspender primero era para que se le resolviera el problema a los danificados entre otra demanda carretera Puerto Plata Navarrete la están bacheando claro y eso dejemos a los izquierdistas y al comité propuesto que cuando yo hice esta propuesta nadie ha dicho nada porque ellos creen que si no son ellos que hacen una lucha otros no la pueden hacer entonces lo estoy esperando que ellos vengan porque está cerrado aquí con comité propuesto en los programas que yo estoy no vendrá con comité propuesto porque ya yo veo fue de maldad ya yo veo que ellos lo que quieren es protagonismo es que es cuestión de unión no, no ellos quieren protagonismo como no fueron ellos pero que bueno porque como quiera yo veo que se están construyendo las casas que el gobierno si van para casas que vamos mañana vamos mañana con las cámaras de Musa Visión porque nosotros fuimos a esos lugares y decían que aquí no hay que se yo que entonces no, no una imagen que me den declaraciones de como va el proceso porque tenemos que decir ahora lo bueno lo que están haciendo eso es comunicación comunicación es criticar y decir las cosas malas comunicación también es decir lo que tu criticaste cuando lo están haciendo bien ahora el papel de Musa Visión es ir donde se están construyendo las casas y lo voy a hacer a partir de mañana y buscar las opiniones de quienes están construyendo las casas el viceministro de obras públicas está en Puerto Plata veo que está llegaron los gredas hoy van a resolver los ríos alguna cosa están haciendo eh están activos algunos trabajos en la carretera también eso hay que decirlo frente al hogar de Martina creo que el síndico también cortó ese pedazo terrible que había ahí sacaron la tierra y falta solamente la palma también de todos los hoyos que han puesto plata bueno está arreglando parece que Crisótomo parece que Crisótomo como asistente te está pasando algo porque es una malo vez tú yo no veo que Huarte está haciendo nada es mi hermano el querido eso no es malo vez tú pero está bien está bien está bien no Huarte trabaja si el trabaja es que son muchos no 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 y el trabaja son muchos porque uno también tiene que ser los de la avenida eso es viceministro de obras públicas que está en Puerto Plata se sigue la construcción de si porque Huarte trabaja nadie puede quitarle al alcalde de Puerto Plata su trabajo porque yo hay que ser honesto eso es periodismo que está de arrogante ahora con el carnaval eso dámale audio ahí dámale audio vamos a escuchar con el carnaval Gracias por ver el video. Bueno, ahí pudimos ver desde Río Grande, Altamira, Aguas Negra, es decir que ya sin... Vamos por orden, vamos por orden, espérate, esto no es así, espérate. Lo primero es que el ingeniero Mayovanés Escoto, director del Instituto Nacional de Vivienda, INVI, anda precisamente en esa comisión. Y lo segundo es que el viceministro de Obras Públicas, el ingeniero Pepín, pero parece que Leo está en contra del gobierno, que me ha quitado las imágenes, ahora sí. Da declaración ahí, dámole audio a ver. Vamos a construirse de este tipo, más cerca de 100 que se han construido enteras pero de madera, y otras que se están reparando parcialmente. En algunos casos, el techo, un lado, una ventana, una puerta, pero se le está haciendo reparaciones en cada uno de los municipios y de los distritos municipales de aquí de la provincia de Puerto Plata. Estamos bien, estamos trabajando, y cuando hay crisis, le llaman, inmediatamente manda a llamarme para ver qué es lo que pasó, y le damos la respuesta. Cuando se enteran, cuando se enteran de que los gobernadores, que los síndicos, que los sacerdotes, le dan una respuesta diferente, se van dando cuenta de que su gobierno está en marcha, que su gobierno está trabajando bien, excelente, nunca me ha dejado sola. Iván, cuando no puede, me manda tres mujeres espectaculares, que tiene ahí también su diputada, su esposa y Joan, o sea que yo estoy contento con Iván. Iván es una estrella. Bueno, miren la muestra aquí, igualmente que Musa y todo, el chino. Hay que declarar, hay que darse cuenta que Puerto Plata, el gobierno está poniendo sus manos en Puerto Plata. Se están construyendo las casas, están llegando los vehículos, van a limpiar los ríos, a canalizarlos, se están haciendo bacheos, y eso es lo que Puerto Plata y lo que nosotros hemos decidido. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Porque yo he sido un crítico, que nada más fueron y todo. Y usted fue y visitó todos los lugares. Y yo visité los lugares. Entonces ahora, hay que decir que el gobierno, el INVI y Gobernación de Puerto Plata, continúa la construcción de casas de afectada por la lluvia. El director del Instituto Nacional de Vivienda, el ingeniero Mayovanés Escoto, en conjunto con la Gobernación Provincial de Puerto Plata, que dirige el doctor Iván Rivera, continúa realizando los trabajos de supervisión y reparación y reconstrucción de viviendas en las familias afectadas por las inundaciones el pasado año aquí en Puerto Plata. Debemos destacar también que en este recorrido se realizó en diferentes puntos de la provincia, entre ellos las Avispas de Maimón, en las Viñas Calleras de Montellano, en Maranata Sosúa, en Río Grande, Altamira, en los sectores de Aguas Negras, San Marcos, Bellocosteros, en el municipio Cabecera, y otros de las provincias que, aunque no fueron visitados en este recorrido, son parte de los trabajos de construcción de viviendas por vía del INVI. En el recorrido tuvieron presente la diputada por la provincia de Puerto Plata, Ivania Rivera, que está pendiente en todo, está en pantalla ahora hablando, quien no se ha separado de las familias afectadas, preocupadas por que estos trabajos no se detengan. De igual manera, el comandante de la base aérea de Puerto Plata, usted ve, ahora voy a hablar bien de él, anteriormente no, lo veía arrogante también, el coronel piloto Juan Darío Tejada Quintana, la señora Marisa Núñez de Rivera, la próxima síndico de Puerto Plata, y un amplio personal de la gobernación de Puerto Plata. ¿Qué tú crees? Puerto Plata se sentiría feliz que fuera Marisa la gobernadora de Puerto Plata. La síndico de Puerto Plata, lo que pasa es que el PLD a veces no piensa. Marisa es una mujer incansable, no es arrogante, no es prepotente. Puerto Plata se vestiría de gala que Marisa fuera la síndico. Se informó que esta etapa del INVI realiza iguales obras con otras zonas vulnerables de la provincia de Puerto Plata, que también se vieron afectados por las inundaciones, y que se hace cumplimiento a las instrucciones dadas por el presidente de la República y el licenciado Danilo Medina Sánchez. Ahí está. Aparte de eso, tenemos que decir que el viceministro de Obras Públicas está en Puerto Plata, o estaba en Puerto Plata. Así es. Así es, porque ya no están haciendo levantamiento, ¿eh? No, ya están ejecutando el levantamiento. Ya están ejecutando. Y por eso, todo el que ve ahora a Luciano, Leo, búscame alguna de las imágenes donde yo estaba en los ríos y con la gente que no le construía, para que vean que nosotros somos objetivos aquí. Y reto al comunicador que se haya metido en los lugares que yo. Y que haya criticado al gobierno más que yo. ¡Dámelo a otro! Esto es importante. Por lo menos yo estoy pidiendo permiso para entrar a la casa. Pero esa noche y esa tarde, el río no pidió permiso. Entró, asustó, te barató. Por eso, acompáñame para escuchar las opiniones de los que están aquí. Y ellos y ellas de los que no están aquí también van a hablar a propósito de eso. Voy a comenzar con usted primero. Deme la opinión suya y lo que usted me hablaba del camino y del río y todo eso. Y la situación. Yo voy a poner esto porque el único medio de comunicación que después de la tormenta duró hasta enero, llegando a los lugares después de la tormenta, una designación que nombrara al dueño de este canal y que me permitiera a mí la libertad, sin que él me dirija, de yo poder ir a estos lugares, porque Musa Visión y Telecable Puerto Plata es del pueblo, no es de una familia. Por lo menos Musa Visión y la 104.9 Radio no es de una familia, es del pueblo. Nosotros estuvimos en esos lugares, criticábamos que no se había hecho nada, que eso era el levantamiento. Ahora, si es verdad que nos respetamos, hay que hacer lo que yo estoy haciendo esta noche. Pasándome a la otra imagen ahora, la positiva, señor director, donde está el gobernador, el doctor Iván Rivera, donde está el viceministro de las Públicas, donde se están construyendo las casas, donde se va, entonces nosotros ahora tenemos que ir, de ellos pasaron, ahora vamos nosotros, démosle una opinión sobre esto, démosle una opinión sobre esto, eso es periodismo, eso es periodismo. Y un dueño de medio, o un periodista que no entienda eso, se divorcia del pueblo. Vamos a la pausa y regresamos en breve, y apoyamos esa actitud, y le vamos a dar seguimiento, porque eso es lo que quería, y eso es lo que pedíamos, o no. Gracias. 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 La señora de Regreso, mire, hay tantos temas que tenemos que tratar, como es el caso, se lo voy a decir ahora, encuentran muerto esta mañana la señora Osiris Cruz, quien tenía problemas mentales, también ratifican la sentencia de 20 años del ex policía, Cristian Martínez, que pasamos anoche, de la misma manera, se encuentra desde hace un mes y medio, en el cuartel de Sestur, un ciudadano alemán, y hay que ver la situación, viceministro de turismo, Julio Almonte, dice que ya llegarán los aparatos de obras públicas, todo esto, pero yo tengo aquí a Edi Quiroz, parte ya de ahora, Luciano, está los viernes, hay que decirle que hicimos aprovechar, Edi, tú le has dado seguimiento, a las deportaciones, o a la supuesta deportación, atención señor director, para que me pase estas imágenes, de deportaciones, veo algo que son, no son haitianos, son afroamericanos, afroamericanos, anglosajones, 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 personas que son turistas extranjeros, que vinieron a este país, señores, unos que son turistas, y otros que ya viven aquí, que viven aquí, que son gente que vinieron a vivir, y tienen unos jodidos, pero hay que ver, y si esa gente no, porque el hecho, si son turistas, y ya se quedaron aquí, son como los ciudadanos haitianos, tan ilegales, continúa él. No Luciano, pero fíjate una cosa, mira, hay que diferenciar dos cosas, primeramente, mira, ahí se llevaron los jóvenes que surfean, allí en la placha del encuentro, que todo el mundo lo conoce, unos jóvenes modelos, oye, no había razón para hacer eso, este es un polo turístico, Luciano, que se está haciendo todo el esfuerzo en promocionar, y esta gente vivieron ahí, a tantos extranjeros, la mayoría eran turistas, y lo desconsideraron, lo montaron en un vehículo, una perrera, porque eso es una perrera, y como le decimos los dominicanos en la perrera, se lo llevaron gente que lloró lágrimas ahí, había gente de esa, que iba a hacer una inversión, iba a hacer una inversión en el país, que ya no la van a hacer, y gente de esa que dijo, que no vuelve más a la República Dominicana, esa fue una desconsideración, Luciano, pero además de todo, señores, aquí no tenemos un problema de migración, con los demás extranjeros, aquí los extranjeros, de toda la nacionalidad, son muy pocos en la República Dominicana, aquí tenemos un solo problema de migración, que es la jodida migración haitiana, y ellos se hacen de la vista gorda, porque estamos invadidos, señores, pacíficamente, de tantos haitianos, pero no es que será que tú tienes algo, mira, los ciudadanos haitianos, que están en este país, el 98% son serios, son trabajadores, son honestos, tú me lo estás pidiendo porque son prientos, no, 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 Luciano, lo que pasa es, tú me estás pidiendo eso porque son blancos, no, Luciano, lo que pasa es que cuando un país se ve invadido, con una cantidad de extranjeros, de la nacionalidad, que si hay problemas, ¿por qué tú no hablas de un muro en México? Porque si tú te pones a ver, la mayoría de los migrantes, sobre todo los latinoamericanos, los mexicanos son prácticamente el 90% de los latinos que hay allá, entonces, cuando un país se ve invadido, mira, te pongo el ejemplo, te montas en una once en la capital y estás apertujado y hay un paquete de haitianos, te montas en un carrito y hay un paquete de haitianos, pero no solo en la capital, tú te metes en Puerto Plata y tú encuentras un edificio y hay 40 haitianos, si seamos una discusión, se juntan 100 o 200, pero si te va al campo más remoto de este país, estás lleno de haitianos, es una problemática. Ajá, pero así son los dominicanos en Puerto Rico. Pero, pero hay problemas, pero molestan. Y así son los dominicanos en Nueva York y en otras partes, ilegales también. Pero, entonces tú me defiendes a los, a los extranjeros blancos, sin tú saber, sin tener un piso. Yo te tomo la gente a los pobres haitianos. No, mira, Luciano, no lo tenemos que estar claros, Luciano, mira. ¿Cómo tú demuestras, cómo tú demuestras que esos que estaban blancos ahí son ilegales? Mira, Luciano, Luciano, son legales. tú no puedes demostrarme que son legales. Son legales, ellos fueron devueltos, Luciano. Ajá. Y hubo una gran también reacción del pueblo de Sosúa y de la opinión pública. ¿Pero sabes por qué es una reacción? Ah, porque esos son blanquitos. No, Luciano. Y en Cabaret y en esa zona, hay muchos americanos delincuentes. Sin embargo, el 95% de los haitianos, aunque estén ilegales, son serios, son trabajadores. Luciano, pero estamos de acuerdo en que si hay extranjeros delincuentes, deben ser deportados en toda parte del mundo. Pero no es perseguir aquí, porque aquí se está haciendo lo contrario. Aquí se debe comenzar por los haitianos, que son el problema. Entonces, aquí lo que se quiere deportar es al venezolano, al extranjero. Mira, los venezolanos tienen una persecución. Pero si están ilegales, oye, si el venezolano está ilegal, hay que deportarlo. Si el alemán, mira, en Cabaret, los alemán, que me excusen, no son todos, no son todos, pero tú tienes muchos españoles, muchos alemanes, muchos de esos tipos, que están ilegales, incluso tienen mafias rusas. Escúzame, los ciudadanos de la mañana no tienen mafia en este país. Escúzame, que no sea esa pobre gente, que trabaja en los campos, en las fábricas. ¿Y tú sabes lo que hacen aquí, empresario dominicano? Que después que ponen a trabajar los pobres haitianos, le tiran migración para no pagarles. Tenemos una ilegalidad. Y para no liquidar. Para no liquidar. Tenemos una legalidad haitiana, pero son honestos y trabajadores. Sin embargo, la mafia está ahí con esos blanquitos, en Cabaret. No, Luciano, no es así, oye, no es así. No todos. Mira, aquí puede haber un extranjero, ocasionalmente, delincuente, pero... Tú eres racista. No es así, no. Si me quieres decir racista, que me digas, yo soy nacionalista. Yo te voy a hacer un... Entonces, ¿y por qué tú me defiendes a los venezolanos ilegales? No, Luciano, los venezolanos tenemos una deuda histórica con ellos. ¡Ah! En los años 70 y 80... ¡Qué bueno! ...Venezuela se llenó de dominicanos, Luciano. Habían barrios enteros de dominicanos. Dame un segundito, hermano. Sí. En el 1844, cuando la independencia de la República Dominicana, hubo un movimiento que se llamó Movimiento Reformista, Reformador, encabezado por los revolucionarios haitianos que contribuyeron a nosotros separarnos de ellos. En el 1900... En el 1859, al 1866, con el general Gregorio Luperón, ciudadanos haitianos contribuyeron a que nosotros nos separábamos de España. En el 1965, en la Revolución del 65, hombres y mujeres haitianas estaban defendiendo la patria de nosotros. Así es. Entonces, también tenemos deuda con los haitianos. Además, los españoles nos han robado a todos nosotros y los haitianos no. Pero está bien, Luciano. Ah, porque los haitianos son friestos. Luciano, no. Espérate, tenemos que reconocer lo siguiente. Mira, el patricio Juan Pablo Duarte se exilió en Venezuela. Acá fue que murió en el exilio, pero déjame decirte... Y Francisco de los años Sánchez, en Haití. Pero también, bueno, pero él lo mataron aquí, cruzó Haití, luego lo mataron aquí, ella lo crucificó en el cercano de San Juan de la Maguera. Porque peleó y vino desde Haití. ¿tú no quieres saber de Medrano por qué prieto? No, 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 no es eso, Luciano, no es racismo. Mira, mira, Luciano. Mira, Luciano, Venezuela, tanto Carlos E. Tres Pérez como Chávez, tanto Carlos E. Tres Pérez como Chávez, fueron solidarios con el petróleo, fueron con nosotros. Pero que aquí tenemos muchos haitianos, Luciano, hemos sido solidarios. Ahora que vienen algunos... Pero que tenemos españoles ilegales, alemanes ilegales, rusos ilegales. Pero son tres. Oye, los haitianos son... Los haitianos no tienen vano y los haitianos no. 40 veces sin cuenta, más que todos los extranjeros juntos. Aquí tenemos ya varios millones de haitianos. Aquí se supone que estamos alrededor de los 4 millones de haitianos. Y aquí extranjeros no te llegan entre todos, no te llegan medio millón entre todas las nacionalidades. Entonces, Luciano, no puedes darme por... Mira, lo que yo creo... Déjate, escúchame, la persecución por otros extranjeros, que aquí no nos están dando problemas, cuando aquí hay una población que demanda que se regule la migración haitiana. Ese es el problema, Luciano. No, no, no. Que se regule los ilegales, los haitianos. Es que se regule. Es que se regule. Damele el micrófono, Medrano. Mira, yo... Dime, Medrano. Mira lo que pasa. Yo le voy a hacer una pregunta a él. Cuando él fue a Guatemala, ¿tú andabas con tu pasaporte arriba, verdad? No. Que no. No, no, no. Yo no, no, mierda. No, no, no. Mira, todos los dominicanos... En el hotel todo el tiempo, todo el tiempo en el hotel. No, 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 Edi, escúchame. Todos los dominicanos, Juan Luciano cuando viaja, anda con su identificación. Todos los extranjeros y todo el que viaja, nosotros hemos ido a Rusia, hemos ido a Francia, hemos ido a Italia. Yo salgo del hotel, yo salgo de mi pasaporte porque yo no soy de ese país. Si me paran, ¿cómo yo demuestro? Mi cédula yo la cargo pero el pasaporte no. ¿Cómo yo demuestro que yo ando de turista? Que no eres ruso. Y que no soy ruso o que no soy francés o que no soy italiano. Con una cédula. Con una cédula de identidad. Pero no solamente, Sumedrano. No. ¿Tú sabes por qué los haitianos invadieron? Gracias, Simón Bolívar, venezolano. Búscate la historia. A un escritorio. Oye, por Simón Bolívar es que vienen los haitianos aquí. Yo llamé hoy a un amigo... No pagan todos los racistas, dicen los ellos. Yo llamé a un amigo de migración que agarraron unos canadienses en Sosuba, es cierto. Dame un minuto. Sí, un minuto, por favor. Y agarraron unos canadienses. Sí. Entonces yo llamé al amigo mío y me dijo... Eso fue hoy. Sí. Pásame la imagen, la tenemos ahí. Pásame la imagen, Leo. Y le dijeron, su documento no lo tenemos. Está en el hotel. Y él le dijo, vamos al departamento de migración para que de ahí vayamos con un agente de migración a buscar su documento. Documento. Entonces, ellos no estaban en hoteles. Ellos vivían ya en unos apartamentos hace dos meses. Estaban ilegal. Estaban ilegal ya. Entonces, eso es ilegalidad. Eso es ilegalidad. Son turistas, pero estaban ilegal. Estaban ilegal. Además, en todas las partes del mundo tú tienes que ganar con tu identificación. En los Estados Unidos. Yo no quiero debatir en las redes porque las redes se han politizado. No, no, ya no te hay gente que no piensa ahí. Sí, mucha gente que dice cosas, yo llamo a los lugares y averigua porque son turistas. Y entonces me dice, sí, realmente era así. Nosotros lo mandamos, lo investigamos y no lo depuramos porque nos mintieron. Si tú mientes, si a mí me agarran en Francia y yo no tengo mi documento, tampoco demuestro que todo turista en ese lugar a mí me lleva a migración y ahí me depuran. Entonces todos los países son soberanos. Esto es boga, ¿cómo se llama el asunto? Boga si no boga. ¿Por qué es así? Porque nosotros vivimos pregonando para que migración trabaje. Migración comenzó a trabajar con todos. Que siga trabajando migración. Pero no me ataca a los haitianos que son los más trabajadores que hay en este país. Es que no importa la nacionalidad. de este país es lo haitianos soberano. Los ciudadanos americanos se están haitianizando. Queremos dar la apertura a otros. ¡Llévatelo! ¡Llévatelo, Leo! ¡Mujer de la cita! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Míralo ahí! ¡Ojo, ay, ya! Tanto Danilo Medina como Luis Abinader por eso ha logrado crear a la obra luciana con la verdad en las manos. A la obra luciana es de Israel este porto rico. ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo!